En primer lugar, es una reunión que no se había hecho hasta ahora por el tema de la pandemia, así que tenemos la alegría y tenemos la sensación como de que hemos avanzado en forma muy positiva en relación al tratamiento de esta pandemia y hoy, por primera vez, podemos reunirnos y hacer una reunión presencial, una reunión de trabajo, donde vamos a ir trabajando diferentes temas que antes en el periodo de pandemia no podían ser abocados en forma integral. Entonces, bueno, a través de nuestra directora, la doctora Garrina Rando, se va a ofrecer el plan de trabajo anual y vamos a ir interiorizándonos, le vamos a ir dando el matiz que tiene cada localidad, cada departamento en relación al orden de importancia de cada uno de esos temas y ir trabajando en conjunto de una óptica nacional y, como les decía, de una óptica también local, haciendo los ajustes que se impongan. Sin duda que la pandemia sigue, está transcurriendo, ojalá que en la parte final. Sin sacarle la atención a ellos, ¿cuáles son los otros temas preocupantes para nuestro departamento que están en ese orden del día, digamos, para el trabajo anual? La pandemia sigue y realmente lo que nos toca en este momento es trabajar la pandemia de los no vacunados, así lo llamamos, aquellas personas que no han accedido a la inmunización, son los que están surgiendo los casos. Nuestro ministro, el doctor Daniel Salinas, hace unos días, hace un par de días, nos expuso la importancia y lo determinante que es la inmunización en relación a la incidencia de casos positivos y de los casos positivos, la incidencia de muertes y ingresos de ACTI. Así que nosotros no descuidamos, no pierdo la oportunidad para seguir manifestando lo determinante que ha sido la inmunización y si hay un porcentaje, un núcleo duro, como le llamamos, que no accede a la inmunización, bueno, que accedan porque es una gran ventaja sanitaria y como lo decimos siempre desde el punto de vista personal y desde el punto de vista general, todo aquel sentimiento de solidaridad con el resto de la sociedad. Entonces les remarco, seguimos trabajando en pandemia, la pandemia no ha terminado y estamos manejando la pandemia de aquellos que no se han inmunizado. En relación a los otros temas, la plantilla, digamos, del Ministerio de Salud Pública en relación a temas de relevancia, como son los accidentes de tránsito, el tema de prevención de suicidios, el tema de salud sexual y reproductiva, el tema de la niñez y adolescencia, en fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!